Si hay algo que se llama mitad de verdad, pero mitad de año es este mes de junio ¿Y qué estrenos trae para todos nosotros en cuanto al cine y en cuanto a plataformas? ¡Vamos para allá! ¿A quién no le gustan los chetos Flaming Hot? Mientras trabajaba ahí, al inmigrante mexicano se le ocurre una brillante idea de condimentar los clásicos chetos con un chile en polvo. Es ahí cuando se pondrá en contacto con la empresa PepsiCo para presentarles su idea. Mientras esto sucede, Montañez aprenderá de los negocios y se enfrentará a los corporativos. Finalmente, la primera semana llamándolo Max. Después de que un ataque de nervios hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn, está decidida ella a reclamar su legítimo estatus como la mayor y más sexy estrella del pop de América. Sus pasiones vuelven a encenderse con Tedros, Abel, o sea The Weeknd, un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. Su despertar romántico la llevará a nuevas cimas gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma. ¡Hombre, Prime Video, escalando posiciones! ¿Cómo te va? Medellín es una parodia entre el cine de acción y la comedia sobre un youtuber que llega a la ciudad seducido por la imagen de Pablo Escobar y los referentes que ha visto en las series de narcotráfico dirigida por Frank Gastonby. El mismo de la saga Taxi, la película que se anuncia como una mezcla entre Hangover, ¿Qué pasó ayer?, y Rápidos y Furiosos, con situaciones disparatadas, llenas de persecuciones, acción y comedia. Un pueblo costero de Tasmania se tambalea cuando un hombre de la localidad aparece muerto en la playa. Dos mujeres detectives muy diferentes se unen para resolver el caso, la sargento Dulce Collins y la investigadora Eddie Redcliffe. Ellas, junto con Abby, mientras la ciudad se prepara para celebrar el evento anual de Arte, Comida y Cultura, el Winter Festival, el trío tendrá que dejar de un lado sus diferencias y trabajar juntos para encontrar al asesino. Después de su torbellino de romance con Santiago, Lily decide concentrar toda su energía en un viaje personal de amor propio, haciendo crecer su negocio de maquillaje y estudiando la posibilidad de ser propietaria de una vivienda. Vamos a ver si de mitad en adelante, Netflix trata de subir y escalar un poco a lo que era cuando era chévere. A Elliot, un joven pescador dotado de una voz extraordinaria, le llega la oportunidad de su vida cuando lo descubre Suzanne, una importante manager musical. Y Suzanne lo empareja pronto con su hija y productora musical, Lily, con quien la manager tiene una relación más bien fría, pero el turbulento pasado de Elliot no solo amenazará a su camino al estrellato, sino también su relación con Lily. Y hablando de temporadas, la temporada 3 llega a Valeria. Nuevos triángulos amorosos, nuevas etapas vitales, cumpleaños que celebran una nueva década y las cuatro amigas de siempre pasarán por todo eso y más, pero juntas, siempre juntas. En el año 1995, cuando empieza la emocionante época de Girl Power, Lolo, Clara, Frida y Mia, son cuatro chicas bien de Gears Home que se hacen llamar las Barracuda Queens, en honor a sus fiestas en la playa Barracuda. Cuando la desesperación se apodera de ellas por no poder pagar la extrovertida factura de una fiesta, deciden robar en la casa de su nueva vecina a Mina. Y las cosas no van precisamente según el plan, pero por suerte para ellas, a Mina está más interesada en unirse al grupo que en demandarlas. Este documental de tres partes narra la trayectoria de Arnold Schusenegger, desde la austria rural al más alto escalafón del sueño americano. A lo largo de varias entrevistas, Schusenegger, sus amigos, enemigos, colegas y observadores, lo cuentan todo en una crónica a la altura de su legendaria imagen. Desde sus días como culturista hasta su éxito en Hollywood, su etapa como gobernador de California y todos los altibajos de su vida familiar. Ya es mitad del año y parece que sigue y sigue y sigue esta moda de que los mejores estrenos de la semana llegan precisamente al cine y no a las plataformas. La esperada secuela sigue a nuestras cuatro mejores amigas mientras llevan su club de lectura a Italia para hacer el divertido viaje de chicas que nunca tuvieron. Pero cuando las cosas se salen de control y se revelan secretos, sus relajantes vacaciones se convertirán en una aventura única en su vida. Única y algo rara. Ella toma el control de su propio destino. Sadie Harper, una estudiante del colegio secundario y su hermana pequeña, Sawyer, están conmocionadas por la reciente muerte de su madre y no reciben mucho apoyo de su padre, Will, un terapeuta que está lidiando con su propio dolor. Cuando un paciente desesperado se presenta inesperadamente en su casa en busca de ayuda, deja tras de sí una aterradora entidad sobrenatural y se alimenta del sufrimiento de sus víctimas. Estoy escuchando. Suigar, déjame hacerlo. Y hombre, como no podría ser de otra manera, el estreno de la semana nos lleva, perdón, nuevamente al Spider-Verso. Miles Morales regresa para el siguiente capítulo de la saga del Spider-Verso, ganadora de un Oscar, Spider-Man a través del Spider-Verso. Después de reunirse con Gwen Stacy, Spider-Man, el amigable vecino de tiempo completo de Brooklyn, es catapultado a través del multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spider-Gente encargado de proteger su existencia. Pero cuando los héroes difieren acerca de cómo manejar una nueva amenaza, Miles se enfrenta a los otros Spiders y debe redefinir lo que significa ser un héroe. Todo para ver si predomina la filosofía de poder salvar a las personas que ama o si siempre parece que predomina lo de que no puedes salvar a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!